En sesión de la Red de Candidatas y Mujeres Electas contra la Violencia de Género, la directora ejecutiva de Prerrogativas, Miriam Guadalupe, solicitó a las y los actores políticos a llevar por la vía institucional cualquier queja o denuncia que tenga que ver con violencia política de género. Desde esta trinchera estamos generando caminos institucionales, ¿no? Entonces por eso estamos aquí para escucharles, para saber ustedes cómo están, cómo se sienten y por supuesto frente a la protesta y a la denuncia hay que hacerlo por el camino institucional. La titular de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC, Sandra Hernández, señaló que no cualquier dicho, mensaje o acusación se puede configurar como violencia política de género, aunque así lo intenten hacer ver quién se queja de ello. Para eso se tienen que cumplir diversos preceptos ya contemplados y normados. Que el acceso al ejercicio pleno de sus atribuciones inherentes a los cargos también están siendo anuladas o disminuidas. El libre desarrollo de la función pública puede ser afectada también por esta violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la toma de decisiones, la libertad de organización y el acceso a las prerrogativas de las que son sujetas. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.